De la cadena Latinos, esta semana se publica lo que dice hoy de Crindar, que presuntamente se recibieron recursos por parte del narcotráfico, específicamente de los Zetas, en la campaña del presidente en el 2006. Luego, entrevistamos al dirigente en ese momento de la campaña y nos dice que eran personas cercanas al presidente quienes recibieron los recursos. Número uno, su opinión. Y número dos, ¿cómo se está buscando blindar este tipo de recursos en la campaña de Claudia Sheen? Mi opinión sobre el reportaje es que es otro montaje de Loret de Mola. Mi opinión sobre cómo nos brindamos es más que una opinión, es lo que estamos haciendo. Nosotros, cuando sale un candidato, cuando sale la lista de candidatos a participar en las encuestas, preguntamos a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública si tienen algún antecedente para evitar que alguno de nuestros candidatos tenga algún vínculo o con alguna banda delictiva. Lo que usted dará a continuación no es una filtración de la DEA. Este no soy yo diciendo que el crimen organizado le dio dinero a López Obrador. No. Este es el crimen organizado relatando cómo apoyó económica y políticamente a López Obrador y a su movimiento. Apenas salió una nota de... que supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la magia y a mí me consta. Hace tiempo, cuando yo anduve en Michoacán, a la llegada del Z-42, llega el Z-42, me manda a traer a Nueva Italia. Ya andaba en pleito con Nazario Moreno, alias El Chayo, y me manda a traer allí en Nueva Italia y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador, porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el PRD. Entonces, él dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador era de los Zetas todo el país porque Andrés Manuel se los iba a entregar. Y todo un gran despliegue informativo, pruebas, no están las pruebas, y para qué ese montaje de manera ridículo, un encapuchado, pero además que tiene que atravesar sierras, me dicen, para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y del jefe del grupo. Yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo debe de tener ahí como los… ¿cómo se llama? los sets de televisión, de ahí de Televisa, con donde decía lo de García Luna y todo, él es el que tiene que dar una explicación cómo es que se hizo tan millonario, tan rico y sus vínculos con García Luna, eso es lo que tiene que explicar, pero están muy molestos.